El Colegio de Abogados del Guayas entregó una petición para que se destituya a los vocales del Consejo de la Judicatura. En este sentido, damos paso a la segunda entrevista del día con el abogado Jorge Llanes Barrera, el expresidente del Colegio de Abogados del Guayas. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al abogado Jorge Llanes, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Bienvenido a abogado Alberto Franco. Les saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Un placer estar aquí en el medio de comunicación muy importante del país. Gracias. Directamente, ¿por qué se pide la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, lamentablemente la justicia en el país ha tocado fondo. Para nosotros tiene cáncer terminal. Por donde se la vea y donde se la toque, sale PUS. Tiene el Consejo de la Judicatura dos roles. El rol administrativo y el rol de control disciplinario. Y en los dos roles ha quedado debiendo y ha hecho un desastre nacional. Porque los edificios se caen a pedazos, no hay aire acondicionado, escaleras de evacuación que no están conectadas a los edificios. No hay papel, no hay tóner, baños en mal estado, ascensores inservibles. Entonces, en definitiva, todo un desastre. En el control disciplinario no ha hecho su papel. Existen cientos o miles de denuncias contra funcionarios judiciales y no se han despachado. Además que el control disciplinario incluye las evaluaciones permanentes y constantes que están en la ley. Evaluaciones necesarias. Y hablo de evaluaciones y no de persecuciones. Evaluaciones que llevan para ver cómo está el funcionario judicial en el desempeño de sus actividades. Tanto en sus capacidades como en su ejercicio de sus actividades correspondientes. Y eso ha hecho de que lleguemos hasta este momento con una crítica nacional que está por encima del 90%. Eso nos hace daño al país como imagen nacional e internacional. Y además nos perjudica a todos los ecuatorianos y principalmente a los abogados. Porque los abogados somos los defensores de los derechos. Y si el pueblo pierde la fe en la justicia y no acude a la justicia, entonces deja de tener acceso a la abogacía, a nuestro ejercicio profesional. Es por eso que nosotros estamos pidiendo con hechos puntuales la destitución de los vocales. Si bien es cierto, el juicio político tiene un punto que no es el correspondiente a nuestro pedido. Los asambleístas deben saber que no se pueden escudar con una simple decisión solapada diciendo no juzgo por este hecho porque no está dentro del juicio político. Porque eso son formalidades. La realidad es que el país requiere de un cambio profundo en el sistema de justicia, un cambio radical que incluye inclusive reformas constitucionales. Eso deberían hacer. Nosotros no estamos atacando personas, sino una institución que ha sido incapaz, incompetente de poder atender la justicia en el país. Nosotros no estamos señalando hechos puntuales, sino una realidad nacional. Abogado Llanes, existe un criterio a nivel general de que en este momento la pugna no se centra en el realmente deficitario hacer del Consejo de la Judicatura, que es una realidad. Usted lo ha señalado y todos los que hemos hecho o hemos practicado y las personas que requieren de los servicios judiciales también lo ven y lo palpan. Pero se tiene el criterio de que lo que se quiere en este momento es que un grupo de la Asamblea, en el cual se inscriben los degunes que representan a la bancada correísta, tratan de obtener, a través de la destitución del Consejo de la Judicatura, de obtener el control de la Judicatura con fines políticos posteriores. ¿Usted cree que esto sea posible o usted cree que los colegios de abogados, la Federación de Abogados, no van a intervenir? Bueno, mire, en ese particular yo no puedo asegurar ni afirmativamente que es un hecho ni negativamente que no es así. Pero lo que sí puedo asegurar es que toda la vida ha habido las manos de la política y del poder económico en la justicia. Y eso tiene la justicia del país en el peor de los sitios a nivel internacional. Y algo que también puedo asegurar es que ningún partido político en este momento puede designar ningún vocal, porque al destituir a los vocales principales, los que suben son los vocales suplentes que están designados desde hace más de cuatro años. Vocales que fueron parte de una terna enviada por el Ejecutivo en su momento, ergo el presidente Lenín Moreno, por el Legislativo, ergo la Asamblea anterior, por la Fiscalía, esa creo que sí fue la fiscal actual, por la Defensoría Pública y por la Corte Nacional, que ya no tiene vocal, porque los tres vocales que fueron designados han renunciado, entre esos, María del Carmen Maldonado. Entonces, por eso es que hay una nueva terna enviada por la Corte Nacional, que de acuerdo con la Constitución, él o la elegida por la terna de la Corte Nacional sería el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, si están los suplentes, esos son los que van a asumir. No pueden elegir una nueva terna, no corresponde, porque los periodos están vigentes y están corriendo. Este periodo termina aproximadamente dos años y medio, y ahí es que se puede enviar a una nueva terna. Entonces, desconocería, pero me parecería un poco ilógico pensar que por ese medio se podría lograr meter la mano en la justicia. Las manos en la justicia existen. Eso es evidente. Si no, no viéramos todos esos avias corpus, esos avias data, esas acciones de protección, esas medidas cautelares que han regresado a muchos funcionarios a sus puestos, que han destituido funcionarios, que han sacado personas como el superintendente de bancos designado declarando nulidad un proceso de selección que no corresponde ser declarado nulo a través de esa vía, que es una medida de garantías constitucionales. Es por eso que nosotros realmente no me gusta meterme en temas políticos, sino en temas netamente judiciales, porque lo mío es gremial. Pero sí quiero decir que nosotros queremos y tenemos un proyecto para despolitizar la justicia y para sacarla del rol que se encuentra actualmente. ¿Cómo? Haciendo una reforma constitucional que esperamos que sea incluida en la consulta popular, en donde el nuevo Consejo de la Judicatura sea designado por la Academia Nacional a través de concursos públicos de méritos y oposición, que los ejecute siempre la Academia Nacional. ¿Y por qué digo la Academia Nacional? Porque la Academia Nacional todavía hoy por hoy no está contaminada. Y es un ejemplo a seguir. Y nosotros queremos que ellos sean los que creen el nuevo Consejo de la Judicatura y de ahí para adelante los nombres. Y queremos nosotros... Le hago una invitación... Abogados, perdónenme. Sí. En beneficio del tiempo le hago una invitación... Queremos nosotros como abogados no ser parte del Consejo de la Judicatura, sino queremos ser únicas y exclusivamente veedores obligatorios, que esté por ley, por mandato constitucional, que los abogados en el libre ejercicio a través de los diferentes colegios de abogados seamos veedores obligatorios. Nosotros queremos que en cada provincia exista un directorio del Consejo de la Judicatura para poderlos resolver en cada provincia. Porque hoy por hoy, por ejemplo, los diferentes expedientes administrativos simplemente se resuelven... Abogado Llanes. ...y simplemente aquí lo que hacen es tramitarlos. Abogado Llanes, en beneficio del tiempo le hago una invitación para tratar este tema de la propuesta de reforma constitucional en torno a la elección del Consejo de la Judicatura a un programa nuestro de mesa de análisis para poderlo analizar de modo completo. En este momento solamente una última pregunta antes de terminar. El Colegio de Abogados de Guayaquil quedó muy golpeado luego de que el anterior presidente estuvo involucrado incluso con actos de corrupción del gobierno de Correa. ¿Ustedes continúan con la misma línea de identificación con el socialismo del siglo XXI o le han dado un traje totalmente hacia la defensa gremial? Bueno, yo no comparto el criterio que usted ha esbozado anteriormente, pero sin embargo voy a hablar de la actualidad, que es lo que me compete a mí. Particularmente nunca he sido funcionario público, particularmente no quiero ser funcionario público, ya a mis 59 años yo ya no pretendo ser funcionario público. Lo que quiero es un ejercicio profesional expedito que dicte normas claras y para que las futuras generaciones de abogados tengan orgullo de ser abogados y queremos nosotros una justicia limpia, transparente para que el país y nuestro ejercicio profesional se vea beneficiado. Nosotros no estamos pensando en política, no le voy a decir que no me han llamado diferentes partidos políticos, yo les he rechazado todo y lo seguiré rechazando porque lo mío es netamente gremial y así lo ha establecido el directorio actual. Alejarnos totalmente de la política para tener la libertad de poder criticar constructivamente, llevando también propuestas para un cambio rotundo. Nosotros no solo criticamos, nosotros llevamos propuestas, hemos creado comisiones en todas las áreas del derecho para que llevemos propuestas de reformas legales y reformas constitucionales. Nosotros sí somos firmes y contundentes en nuestra posición de que este consejo debe irse a su casa por incompetente, incapaz e indolente, pero nosotros jamás nos vamos a meter en política y por eso digo que la reforma constitucional jamás debe incluir a los abogados para no contaminarnos ahí. Debe incluir la vedoría obligatoria de los abogados, sí, con voz, pero sin voto, para que los abogados estemos pendientes de lo que sucede dentro de la justicia porque conocemos qué es lo que pasa ahí, pero no para ser contaminados y ser parte de esa unidad que tiene que administrar la justicia como corresponde. Muchas gracias, abogado Llanes, por haber concurrido con nosotros y nuevamente le digo, luego de un momento lo llamará nuestra productora precisamente para poder tener un conversatorio largo de unos 30 minutos sobre la reforma constitucional que ustedes plantean. Que tenga un muy buen día, gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias, buen día para todos ustedes. Estuvo con nosotros el abogado Jorge Llanes Barrera, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.